Tanta gente, nos vimos obligados el día viernes pasado a suspender una actividad que estaba prevista. Hoy el tiempo acompaña, así que decidimos volcar este esfuerzo que lo hacemos conjuntamente con los emprendedores del Paseo Sarmiento. Y bueno, vemos cómo se está colmando la plaza para ser uno de los tantos puntos donde hay alegría, diversión y fundamentalmente familia, que es lo que se busca. Bueno, yo creo que esto también viene muy bien para respetar el patrimonio de la humanidad, la quebrada, preservar su infraestructura. Pensemos que si no existiría este aporte de la ciudad y de la provincia con espectáculos como el de los TX o todo el carnavalódromo, la quebrada estaría más que colapsada, más de lo que ha pasado estos días. Así que bueno, creemos que firmemente el destino San Salvador es un destino que se consolida, el alojamiento prácticamente al 100% y estamos bastante contentos con todo lo que significa un carnaval que se instala en todo el país, en los medios, pero fundamentalmente la ciudad capital que antes jugaba un rol secundario en toda la movida de carnaval. Así que más que contentos con esta presencia de tantos turistas y tantos juzgueños. Estamos cerrando un fin de semana muy positivo para la ciudad particularmente y por supuesto para la provincia, la cantidad de turistas que hemos recibido, la ciudad ha estado colmada de turistas, disfrutando del Festival de los Tequis, disfrutando del Paseo Sarmiento, disfrutando de los otros epicentros que tenemos de gastronomía en la ciudad. Y bueno, hoy en el marco del cierre de lo que es este fin de semana largo, haciendo un evento de carnaval con artistas locales, con músicos locales, como un regalo de despedida para los numerosos turistas que han llegado a San Salvador y Jujuy. Todo este eje gastronómico han cumplido con uno de los requisitos que nosotros siempre pedimos que es que se animen a abrir todo el fin de semana de carnaval porque van a tener demanda de público y consumo, que es lo que ellos necesitan, pero además también lo que necesita la ciudad para poder garantizar el servicio para los numerosos turistas que vinieron. Así que estamos muy contentos con todos los que han decidido abrir durante el fin de semana y este evento artístico, cultural, musical, también es un obsequio a los que invierten y a los que apuestan a una ciudad que se transforma y que se abre a los turistas. Así que creo que vamos camino a tener una ciudad cada vez más vinculada al turismo y por supuesto el tipo de servicio y la gastronomía tiene que ir de la mano. Así que muy gustoso con todos los que han trabajado acá en el eje del Paseo Sarmiento.